Al conteo de tres, a la voz de Felipe Febrez, el presidente del condado, el presidente del desfile, Felipe, mi hermanazo. A la una, a la dos y a la tres. Arranca la gran parada conmigo, señores. ¡Vamos con ellos ahora! ¡Es para allá que vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos conmigo! ¡Y yo, puta! ¡Of course, of course! Esto es lo que está pasando aquí, señores. El avenida Gran Congo. ¡No se ganchas así, niño! ¡Con el golpe de la cita! Arranca la gran parada dominicana del Bronx. ¡Así que! ¡Arranca la gran parada dominicana del Bronx! ¡Está por ahí! ¡Lleno mi pana, olvídese! ¡No me hagan como tres días me dio el mecojante! ¿Cuántos días me va a dar a usted? ¡Cinco! ¡Dominicano! ¡Vámonos hacia atrás de la bandera! ¡Aquí o allá! ¡Vámonos! ¡El congresista delante! ¡Ahí, eso es! ¡A la cuarta, en el camino! ¡Vámonos! 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 La segunda, la segunda, la segunda. ¡Ahí está nuestro oficial Salazar! ¡Los hombres ve la nueva española! ¡Está pichando! ¡Alguien de la Reza! ¡Carina Reyes! ¡Ahí está su congresista! ¡Adriana Española! ¡Salúdanos! ¡Esto le ha hecho de la mano! ¡Los hombres ve la nueva española! ¡Ahí está él! ¡Un pueblo oficial Salazar! ¡Pito Picharro! ¡Carmen de la Rosa! ¡Carina Reyes! ¡Adriana! ¡Carina Reyes! ¡Esto le ha hecho la semana! ¡Háganle sentir su calor! ¡A su congresista! ¡Primerio americano! ¡Mira! 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 ah no 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 La compañía, Carmen de la Rosa, Vito Picherno, Karina Arroyo, Aya Tanejo, Samuel López, Adoleso, ¿quién jugador? La compañía, Vito Picherno, Karina Arroyo, Aya Tanejo, Aya Tanejo, Vito Picherno, Carmen de la Rosa, Karina Arroyo, Aya Tanejo, Estrecho de sus manos, hagan de sentir su calor, ¡salúdenlo! ¡Soy, estamos viendo la delegación dominicana de oficiales electos que es encabezada por nuestro congresista, la asambleísta Víctor Pichardo, líder del distrito Norma Campuzano, la presidenta del Club Manhattan, Elizabeth, una gran delegación de más de 100 personas, se encamina a acompañar al congresista Andrés para detallar a los líderes dominianos. ¡A dónde están los dominicanos! 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 ¡Qué bonita ahora! ¡Qué bonita ahora! Nada menos, no comieron No, nadie comió nada Ahí están sus oficinas al alto Primer congresista Americano Adriano está allá Le acompaña Vito Picharro Le acompaña Carmen de la Rosa Karina Reyes Ahí están sus oficiales electos ¡Salúdenlo! Ahí están sus oficiales electos Adriano está allá Su congresista Carmen de la Rosa Vito Picharro Karina Reyes Y Feli Cabrera Y Feli Cabrera Y es lo más interesante ¿Por qué? Porque logra unificar Todos los... Ahí están sus oficiales electos Nuestro primer congresista Adriano Espaillat Adriano Espaillat Me acompañan Me acompañan Vito Picharro Karina Reyes Y Dani Rodríguez Y Dani Rodríguez Y Feli Cabrera Nuestro gran... Ahí están sus oficiales electos Nuestro primer congresista Vito Dominicano Adriano Espaillat Y Dani Rodríguez Carmen de la Rosa Vito Picharro Karina Reyes Y Nacénique Feli Cabrera Y eso... Y eso... Y eso... Y eso... Y eso... Nuestro primer congresista Dominicano Adriano Espaillat Diciendo que existen Todos los dominicanos Diciendo que existen A los inmigrantes Adriano Ay Adriano Es Adriano Espaillat Adriano sigue el congresista Adriano El primer congresista Dominicano Adriano Espaillat Adriano Espaillat Y Dani Rodríguez Carmen de la Rosa Vito Picharro Karina Reyes Y nuestra amiga Coli Cabrera Ahí está Reyes Saludos Nuevos Bienvenidos a los Nosritos deployed ni Los dominicanos del exterior Ahí están nuestros oficiales electos, nuestro primer congresista Riano está allá, Idaliz Rodríguez, Karina Reyes, Carmen de la Rosa, nuestro amigo Celia Cabrera, Víctor Picharro, ahí están ellos, salúdenlos. La bicicleta, chépedes, a ellos que adelanten la bicicleta. Ahí están nuestros oficiales electos, primer dominicano, nuestro congresista Riano está allá. ¡Felizos dominicanos! Cinco días, me va a dar, cinco días. Ahí me dio tres días. Y nuestro, presidente Riano, mexicano. Pelicanera. Senador. ¡No me hagas eso! 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 Ahí están. Está bien, está bien. Ahí están sus oficiales electos, nuestro primer congresista venezolano, Adriano Estallá. Ahí está una nueva amiga acompañándole, viste a escucharle, Carmen de la Rosa, Karina Reyes y nuestro amigo, Carlos Félix Cabrera. Ahí están nuestros oficiales electos, primer congresista venezolano, Adriano Estallá, Adriano Estallá. Ahí están nuestros oficiales electos, primer congresista venezolano, Adriano Estallá, Adriano Estallá. ¡Gracias por ver el video!